Lo que admiro yo más de mi madre es su alegría, su carácter, su firmeza, los consejos que siempre nos daba, nos indicaba que siempre debíamos estar estudiando lo que decía el que estudia triunfo. Ese es su mejor mensaje y creo que ella también fue su ejemplo, nosotros, yo y mis hermanos hemos sabido aprovechar, menos creo, y gracias a sus enseñanzas, gracias a su carácter, a su homomía, siempre ha sido mi madre que siempre está frustrada por nosotros. Bueno, admiro de mi madre su fortaleza, su coraje y sus ganas de apoyar en todo sentido. Lo que más admiro de mi mamá es la voluntad de traer a nuestro mundo y las cosas maravillosas que siempre me ha dado y los valores que siempre me ha implicado. El consejo que más recuerdo es que siempre nos decía a sus hijos, digan la verdad de sobre todo. El consejo que más recuerdo de mi madre fue que siempre logre mis objetivos y siempre alcance llegar a mis ventas. El consejo que más recuerdo, que mi mamá me lo repetía cada rato, es que nunca confíen a alguien al 100%. Siempre tengo mis reservas. Y bueno, también me decía que no llegue tarde a la casa. El consejo que más recuerdo de mi mamá es conservar la vida familiar, con los hermanos, con los hijos y con la familia. El consejo que desearía a las mamás del Perú es que sigan adelante por ser muy competitivas, por ser siempre fuertes, luchadoras. Y a las mamás de la DEBA les deseo que pasen un bonito día en compañía de sus familiares y seres queridos. El mensaje que yo le daría a las madres es que sigan luchando para beneficio de todo el desarrollo de los niños en el Perú. El mensaje que les desearía a todas las mamás del Perú y especialmente a las mamás de la DEBA, es que disfruten mucho este día, domingo, pero también que disfruten cada momento con sus hijos, con sus seres queridos, que disfruten cada cosa que hacen, cada detalle que tienen. Creo que es importante también disfrutar de cada momento de la vida. El mensaje creo que ellas ya se van a dar, que quedan luchando a sus hijos y a la mamá de la DEBA, es que el trabajo que están se empeñando es para la población que es balonesa. Música 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 Música